Gracias. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, quiero reconocer públicamente a la ciudadanía duranguense, a quienes saludo y reitero siempre mi respeto por su papel destacado y primordial en estas semanas de un periodo electoral que está prácticamente por concluir y que sin duda ha sido uno de los más compulsivos y convulsivos en la historia por la disputa de los 39 municipios en nuestro Estado. Los felicito y reconozco porque han entendido y puesto en práctica lo que verdaderamente representan en nuestra sociedad. Una ciudadanía despierta, informada, apasionada de sus ideales, abierta y potente a debatir, exigente de resultados, de propuestas, pero también conscientes de lo verdaderamente importante, de lo que realmente necesitan sus lugares de origen para el desarrollo de los suyos. Hace unos días, en este mismo espacio, exigimos prudencia, decoro a las y los diferentes candidatos, argumentando lo que debería ser evidente prioridad para todos, que pusieran en primer lugar a la ciudadanía, a sus demandas, a sus necesidades, por encima de cualquier disputa personal. Debo decir que algunos han escuchado y esperamos que de la misma manera, cada cual en estos pocos días en espera de la decisión ciudadana, mantengan un clima de tranquilidad y civilidad, porque no sólo es lo que todos esperamos de ellos, sino porque nuestra gente lo merece y por encima de todo, hay que respetar su voluntad. Concluyen ciclos en la vida, en la vida política. Y otros dan inicio a partir de esta semana. Aquí mismo, en el Congreso, en este Honorable Congreso, termina el segundo periodo ordinario, casi un año de legislatura, y debo decir que ha sido un reto en muchos aspectos. Nunca en la historia de Durango, hubo tantas fuerzas representando a los ciudadanos de cada rincón de nuestro territorio, tanta pluralidad, tanto contraste de ideas, abanderadas en colores, o en puntos muy personales. Han sido meses en los que los miembros de esta legislatura tuvieron que enfrentar decisiones duras, pero siempre apegadas a la ley, a lo que dictan los órganos reguladores superiores y nuestro máximo órgano regente, que es la sociedad misma. En un total prácticamente de nueve meses, el trabajo legislativo en conjunto ha sido intenso y de gratos resultados en los que destacan las reformas a la Constitución Política Local en materia de mejora regulatoria y de salarios máximos, la aprobación de la Ley de Archivos del Estado, la Ley de Imagen Institucional, además, reformas a la Ley de las Mujeres para una Vida Sin Violencia, la Ley Orgánica del Municipio para establecer requisitos en materia de cartas de residencia, al Código Penal para aumentar las penas en delitos de feminicidio, a la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas para fortalecer la presencia de traductores en todas las dependencias del Estado. El Congreso del Estado ha sido proactivo, ha dado el apoyo solicitado por el Presidente de la República en las reformas constitucionales federales, de suma importancia para nuestro país, como son la aprobación de la Guardia Nacional, la Reforma Educativa, la Extinción de Dominio y hoy la Paridad de Género, en un espíritu solidario, haciendo nuestra parte en esta labor patriótica y esperanzados de ser testigos de cumplimiento de los dichos gobiernos en México para el bienestar de nuestro país. Grandes avances, sin duda, pero todavía tenemos mucho que hacer. Diariamente, los 25 diputados recibimos en nuestras oficinas y en el territorio personas con todo tipo de necesidades, historias inspiradoras, de triunfo, de sueños, muchos proyectos, pero también de familias en desgracia, de situaciones delicadas, complicadas de enfermedades, de injusticias, otras demandando sus derechos, sus opiniones, sus creencias. Y aunque no siempre el trabajo de un legislador es dar solución inmediata, me consta la dedicación de muchos de mis compañeros lo que hacen para tratar de cumplir. Y es que ese esfuerzo conjunto de la sociedad y la exigencia a sus diputados, a sus representantes y futuros gobernantes es lo que confirma lo que esta generación empezó a cuestionarse y que hoy lleva a la práctica. Que en política las maneras de hacer las cosas en nuestro país han cambiado para siempre y han cambiado de una forma radical. Y nosotros, como sus representantes, también debemos de cambiar, también debemos de cambiar las formas de hacer política. Si bien es cierto que las ideologías y los colores generan pertenencia y congruencia, también es verdad que las circunstancias de nuestro Estado y de nuestro país hacen necesario fortalecer los acuerdos de unidad, de proyectos de ley que incluyan la voluntad de la mayoría, que prevalezca el bien común sobre intereses de otra índole que ya no caben en estos tiempos. La gente está despierta con un ojo crítico desarrollado y participativa como nunca. Sus diputados seremos más afines a esta voluntad ciudadana porque si bien es cierto que ha sido un buen año, debemos ofrecer mucho más para corresponder con hechos y todo nuestro esfuerzo. En pocas palabras, la sociedad necesita especialistas, necesita representantes que sepan qué hacer con sus cargos, que sepan rodearse de expertos, de las voces en las calles, que sepan manejar sus inquietudes, pero sobre todo que encuentren las vías del diálogo, que sepan defenderlos y entregarles buenas cuentas. Se puede palpar en las calles, en los medios, en las redes, el político ahora tiene que dar resultados de cerca tangibles. El ánimo ciudadano no va a volver a caer, al contrario, ese ánimo ha evolucionado. Por eso, a partir de este día, los trabajos legislativos estrechan aún más su relación con el sentir de la gente. Debemos hacer que las agendas de nuestra labor coincidan con lo que pasa en las calles. Entender que primero son la familia, primero los niños, la gente vulnerable, las personas en riesgo y después y a la par vendrán los grandes proyectos de nuestro Estado. ¿Qué falta? Que los que estamos involucrados en la toma de decisiones, en la creación de leyes, en la administración pública, los diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía, hagamos un verdadero camino de unidad, donde el proyecto más viable, más seguro y trascendente para nuestra ciudad y para nuestro Estado, sea el que apoyemos y luchemos por ser cada uno desde nuestros espacios, factores de construcción y no de bloqueo. Compañeras y compañeros, mientras las rencillas no se detengan, no se puede avanzar políticamente y eso la gente, los simpatizantes, los ciudadanos, lo castigan sin piedad. Debemos ser un factor que haga la diferencia, debemos unir fuerzas con un fin verdadero y mayor, pasar a la historia como ciudadanos que eligieron un Durango mejor y no quedarnos solamente en los libros como anecdotario político, retratados en un cuadro que en 30 años dejará de existir y arrepentirnos de no haber hecho lo trascendente. Nuestro deber es seguir impulsando las leyes que mejor impacten en la vida de las personas y en el desarrollo de Durango sin distinguos, sin colores y sin conflictos innecesarios. Seguiremos ayudando a la gente con sus necesidades, invitando cada vez más personas, más colegas, a más políticos para que se sumen a esta nueva forma de hacer política en Durango y que este sea el inicio de una época de paz, de construcción y de nuevos horizontes para nuestra gente y para nuestra querida tierra. Amigas y amigos, el domingo se acaba ya un proceso electoral. Dejemos que la gente tome la decisión que ellos crean que es la mejor en cada uno de los 39 municipios y espero que todos los candidatos de todos los partidos estén conscientes que la gente es la que manda y ojalá y no haya procesos postelectorales que todos podamos respetar a cabalidad lo que la gente nos diga en las urnas. Eso también es saber hacer política, eso también es tener altura de miras, respetar la voluntad de la gente cual sea esta reflejada en las urnas. Ojalá que seamos maduros, que seamos responsables y que en el próximo periodo, en el segundo año de ejercicio de esta legislatura, vayamos por un récord histórico, que la gente se acuerde de nosotros por lo que hicimos y no por lo que dejamos de hacer. Vale la pena, Durango, vale la pena hacer todo por nuestro Estado, por nuestros hijos, por nuestras familias, por lo que más queremos en la vida. Es cuanto, Presidenta. ¡Gracias!